Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Abogada Iris Milena Prieto, Secretaria de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, importante actividad que se cumplió en el Distrito de Mayor Otaño por parte de esta Secretaría. ¿Cuál fue el objetivo y si se pudo? Sí, muy buenos días a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Sí, ayer fue nuestro primer día de gobierno. Bueno, fue un proyecto impulsado por la Secretaría de la Mujer y de Salud con el doctor Diego Verdejo y también acompañaron todas las secretarías que pertenecen a esta institución. Y fue un día muy productivo, en realidad fue una gran fiesta. Pudimos cumplir con el objetivo que fue hacer la atención y llegar con la salud en las zonas más vulnerables. Ahora, en cuanto a las atenciones que recibieron las personas y que compete a esta Secretaría, ¿cuáles fueron las consultas más recurrentes que se hicieron? Y la parte de salud y también psicología. La parte de consulta psicológica fue lo que llevó esta Secretaría y que hubo bastante participación. También llevamos curso de cocina. También que a medida que se iba desarrollando las actividades, tuvimos también para los niños actividades didácticas, que estuvimos acompañando, había como 30 niños participando también, que siempre van con las mamás. Y toda la parte médica, ahora tenían ecografía, estaban los clínicos, pediatra. Fue una gran fiesta que se vivió, que es el objetivo del gobierno, en la hora departamental del señor Javier Pereira, que vamos a estar trabajando de esta manera y llegando a los distritos. Nuestro compromiso está con los 30 distritos de nuestro departamento y estamos con mucho compromiso y ganas de trabajar.